¿Cuántas soy? Solo 18 cabras y 11 ovejas. ¿Qué sucede? Los dragones casi no están comiendo. ¿Qué les pasa? No les gusta el norte. ¡Vamos! No sé cómo montar un dragón. Nadie lo sabe hasta que monta un dragón. ¿Y si no quiere que lo haga? Habré disfrutado de tu compañía, Jon Snow. ¿Y de qué me sujeto? De lo que puedas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengas miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!